Mi nombre es Alberto Perales Quijano y yo estudié la carrera en actuación. Para mí el teatro ha sido un espacio, pues no sólo a lo que le he dedicado la mayor parte de mi tiempo, sino un espacio que me ha ayudado a habitarme y a entender las nuevas formas de vivir, de ser, de ser persona en este mundo. Para mí eso es el teatro. Se vuelve un acto muy divertido y un acto único. Creo que es un acto único porque es el único momento para mí como persona en la vida en donde realmente me siento en convivencia plena con el presente. Creo que esta pandemia vino a, pues no a transformarlo totalmente, o sea, puede seguir como antes seguía, pero fue difícil. Yo creo que fue, primero fue una sorpresa, ¿no? Para todos creo que nadie esperaba que fuera a suceder lo que sucedió, o sea, sonaba como algo muy lejano. Entonces todos seguíamos en nuestra actividad normal, ¿no? De repente todo se detiene y parecía que iba a durar poco, ¿no? Que iba a durar un mes, dos meses, tres meses, y pues terminó. Ya llevamos más de un año. Pero después empezaron a salir una serie de convocatorias de distintas instituciones. Yo participé en una que se llama Teatro UNAM, que era escenas a la distancia. Y fue interesante, ¿no? Fue interesante cómo participó muchísima gente, muchísimos artistas. Entonces incluso las instituciones se empezaron a adaptar, ¿no? O sea, salieron convocatorias como Contigo a la distancia, el Centro Cultural Elénico igual sacó otra serie de convocatorias, tanto para los artistas como tanto para los espectadores. O sea, vino a abrir una nueva puerta, un nuevo panorama para su creación y para ser visto de otra forma. Si es lo que quieres, pues lo hagas. Y no solo el teatro, cualquier arte escénico o cualquier disciplina, pues si es lo que quieres, tienes que hacerlo, ¿no? Siempre el riesgo en el teatro es constante. Y creo que eso es un factor de la vida y que sin él, pues sería muy aburrido. ¡Gracias!